Sus aventureros, ¿cómo están? Espero que estén de toda madre Hoy pues vine a hacer un videito pues solo Ya que pues me encuentro solo Y pues bueno, estamos ahorita en el motel Que pues se viene el 14 de febrero Y pues vine a hacer un videito en el cual pues me han estado preguntando los tres gentes Como pueden ver pues estoy solo Esto pues es una habitación de motel, motel, hotel Estamos aquí en la ciudad de Saltillo, Coahuila Hoy sabadito Y pues bueno, así como vieron en el título del video Pues vamos a ver y les voy a mostrar para este 14 de febrero Que pues nunca falta que pues vayan con su muchachona Con su novia, con su amante, con quien sea Es el motelazo Se supone que en un motel pues tiene que haber privacidad Tiene que estar todo pues privado Nadie tiene que saber quién entra al motel O quién sale, o quién entra, o quién viene, quién se va Todo es privado He visto lo que es en páginas de Facebook reportes Y de hecho en mi Instagram me enviaron un reporte Que pues hay cámaras en los moteles de aquí de Saltillo, Coahuila Y pues vamos a mostrarle primero pues el motelazo Para la gente que no conoce por los moteles Pues es una cama Solamente están las llaves de mi carro Luces Este Pantalla El sillón de ese El sillón del amor Mesita Y pues sí ya digamos pues para la pareja Ahí para que estés pues Cotorreándola O pues Digamos Platicando O que te traigas unas chelitas O que mandes pedir unas cervecitas Pues ahí compa Ahí te sientas con la morrita Con el amor de tu vida Acá tú sentado, bien plaseado Aquí te sientas No que sí mija, que la madre Aquí tienes tus Tus cervezas, tu vino, tus bielas Y acá pues la chiquita Porque pues no vas a venir a un motel Solo Obviamente pues yo lo hice para Para el video Y pues más que nada para mostrarle pues Cómo Descubrir que no haya cámaras Pues en los moteles Digamos pues aquí la pantallita Una pantalla pues digamos de unos 42 pulgadas más o menos 30 No, así como unos 42 El control Y obviamente Tiene pues Wi-Fi Entonces pues Como pueden ver Pues aquí está la La carpeta de lo que pues Incluye Las películas que hay Tiene cable De deportes De música Acá pues El El icono ahí de los De las películas para adultos YouTube Netflix Y pues obviamente aquí viene La contraseña del Del Wi-Fi Y pues El menú Lo que son bebidas Comidas Menús Este Menores Digamos como platos de entrada Micheladas Las bombas Y todo eso Telefonito Eso pues es mi cargador Este No se puede fumar Y pues aquí Las luces Esas luces Pues son del Del baño Aquí en este baño Pues como vemos La puerta pues es de cristal Compas Y pues No sé si Tengan Agua caliente Acabo Esta Esta regadera Si está chingona Sale chingo de agua Y pues ese bañito Que pues la neta No sé para qué es Ahí pues me imagino Que van los El champú El jabón Todo ese rolo Y acá en este lado Pues tenemos el clima Esa madre no sé qué sea Puede ser una cámara Compas No sabemos Esa madre que está allí Pero aquí para controlar El clima Aquí le bajas Aquí le prendes Le apagas Ahí pues ya lo apagamos Y ahí ya lo prendimos Esta madre pues es para Secarte el pelo Ah pues que tú Cobrón Tú pues que eres una morra Pues ya te metiste a bañar Acá ya Ya vienes bien gozada Y pues acá Te sacas el perrito Ahí pues para que Tu esposo Tu esposa No se dé cuenta Que pues viniste Al motel No vas a llegar Con los Con el pelo todo mojado Y te la hagan de pedo Y pues bueno Aquí tenemos pues Las toallitas Motelazo Son dos Creo que pues Estos son para pareja Y pues aquí nos incluye Un este Un paquetito Estos madres No sé que sean Y este es el jabón Y estas son como que las cremas Y pues obviamente Nos excluye Para Lavarnos las manos Todo ese rollo Un espejo Que pues la neta Esta madre también Es como que ventana Y pues el espejo Chingón Ahí si está grande Todavía se pega Entonces pues Está chido Esta madre Es como que un Como un escaloncito aquí Pero pues siento yo Que pues Le hace falta Como que Un tubo ahí Para que te esté bailando La morra acá Eh 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 En todo Todo Y pues Pues nada más Es lo que Pues es una habitación Sencilla Aquí pues me tocó Pagar 340 340 pesos Y pues la neta Aquí están los precios 340 Y pues No funga Esta madre pues Es para cuando Para que pagues así Para Para así Como que más Como que más privado Así que Ah Yo pago en el cuarto Y pues ahí Depositas el El dinero Y pues es todo Compas Básicamente Aquí está todo Controlado Con Con los focos Vamos a ver Que rollo Esta madre Que prende Que apaga Y este Es como Para conectar El celular Y pues Nada más Compas La neta Ah Algo que se me está pasando Es La pared Esta Es de Como de cristal Quien no cree Que esté una cámara Dentro de los cristales O ahí Por la tele Y pues bueno Lo que Lo que me he fijado Es pues Para Usar Usar esta madre El sillóncito Pues aquí Vienen las Las posiciones Básicas Ahí pues Si las quieren ver Pues ahí Ponle pausa Al video Y pues Para que te des Más o menos No es una idea Entonces pues Esta madre Es también pues Como que Los focos Así como que Ya queda más cálido Y esta madre Se apaga Todo Y pues Ya así Prácticamente Estaríamos a oscuras Esta madre Se apaga Creo que De aquí Y pues Ya Estaríamos Prácticamente A oscuras Compas A quien no le gusta Pues Venir a hacer Ese tipo De cosas A oscuras La neta Pues yo soy De esos Pero pues Bueno Yo nada más La hago Para el video Entonces pues Para darles Un poquito De Pues ahora Si que El tema De De buscar Cámaras En los moteles Pues es Básicamente Haciendo lo que Acabo de hacer Apagar Todos los focos Y tu Con tu mismo Cámara O con tu mismo Celular Pues te vas a dar Cuenta Si hay cámaras O no Ahí te voy a apagar Apagas Primero Todo este rolo Entonces Como ya apagamos Todo Lo voy a poner Nos vamos a quedar Oscuras un ratito Entonces compas Así Es como Tu te vas a dar Cuenta De si hay cámaras O no Esa luz Que se ve aquí Es del celular Pero Como te vas a dar Cuenta tu Si hay cámaras O no Pues bueno Entonces Dejenme les muestro Como Como va a estar Este rollo Entonces miren compas Estamos ya a oscuras Y pues me traje Este celular Que pues tengo allí Pues ya Viejito Entonces ¿Por qué lo traigo? Bueno pues Porque Este celular Nos va a ayudar A saber Si hay cámaras O no En el motel Entonces Lo que vamos a hacer Es Apuntar Con nuestra cámara Hacia todo Lo que es todo El motel O sea Todo el cuarto Y Si nos llega a aparecer Un foquito Rojo O verde O azul Pues es porque Ahí Definitivamente Hay cámaras Entonces Pues Aquí le estoy dando Pues Vuelta A lo que es Este El cuarto Pero Pues no se ve Nada Bueno Creo que ahí Se vio Un puntito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allí Creo que Esos Esos puntitos Nos quiere decir Algo Estos de aquí Estos Son dos puntitos Entonces Quiere decir Que aquí Si hay cámaras Pero Están Obviamente Muy Muy Escondidas Entonces Pues si es cierto Lo que Lo que dice La La noticia O lo que dice La gente De que si hay cámaras En los moteles De Santillo Entonces Pues como ven Compas Ya pudimos Comprobar Lo que es Que de que Pues si hay cámaras En los moteles Y pues eso Yo lo veo mal Porque Pues se supone Que si tú Vienes a un motel Pues obviamente Pues es porque Tienes Quieres tener Privacidad Este Y pues Pues Que hacer O sea Si estaría bien Poder hacer un reclamo O algo Pero Pues yo digo Que pues a los dueños O Al personal que trabaja Tienen Pues en los moteles De Santillo Pues Definitivamente Pues te van a decir Que eres puro pedo Que son puras mentiras Y pues Y pues Que más hacemos Compas Entonces pues Ya se la sabe Compas Es bueno Quiere decir que En este motel En el que estoy yo El cual no voy a revelar El nombre Por Obviamente Por respecto A la A la empresa Este Si hay cámaras Pero Pues no quiere decir Que en todos En todos Definitivamente En todos los moteles De Santillo Pues no No haya cámaras O si haya Entonces pues Deja tu like Si quieres que Vayamos a meternos A todos los moteles A todos 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 los moteles De Santillo Para ver si pues Hay cámaras Este En las habitaciones Así que pues Deja tu like Y en los comentarios Compas Y pues Para aprovechar Quiero invitarte A que te suscribas A mi otro canal Secundario Que es Vallo Aventura Stops Ahí pues vamos a hacer Este Videos Digamos De De tops Este De digamos Documentales Y todo ese rollo Y pues La neta Se va a poner Muy chingona El canal Por allá Y también Pues el contenido Que viene También Pues es muy perro Así que pues Por aquí Te lo voy a dejar La captura Y en la descripción De este video Para que vayas Y te suscribas Compas Y pues Déjame en los comentarios A ver Que piensas Que opinas De las cámaras En los moteles De Saltillo Ya que pues Para este 14 de febrero Pues Digamos Tengas un poquito Más de privacidad Y pues Que no te confies Tanto Pues Digamos En meterte Pues A los A los moteles Así pues A la brava Al que sea Ya que pues En uno Si es cierto Lo que dice pues Las notas Y las redes sociales Y pues Aquí en el canal De hoy aventuras Pues ya está Pues Obviamente Comprobado Así que pues Para que se pongan A tiro raza Ya saben como Fijarse Antes de De entrar Y pues Pues ya se la saben Que pasa Para que Den el recorrido Así virtualmente Con el celular En la mano Al celular Con el que hicimos La prueba Pues obviamente Me lo presto Mi carnal Así que pues Un saludo hermano Por préstame tu celular Y pues Más que nada Para Para traerles Pues este contenido Y Por cierto Si quieres que Hacemos una noche Este En el motelazo Para este 14 de febrero Este Ahí por mi instagram Voy a subir una foto El cual pues Te va a aparecer aquí Para que le des like Y de ahí pues Vamos a A estar Sacando el ganador Y obviamente Tienes que estar Suscrito al canal De ahí voy a sacar El ganador Y ahí pues El que yo El que salga En la tómbola Pues yo le voy a pedir Captura de Si está Donde está suscrito En el canal Y pues en donde Haya comentado Este video Así que pues Ya se las ha de compas Una noche de pasión Totalmente gratis Y pues Por qué no Regalales unas Unas bielas Ahí Un 6i O un 12 O un 24 De cerveza Y pues obviamente Con el servicio Incluido del hotel Así que pues Así que ropa en ese Pincho botón de likes Compas Para poder sacar Pues el ganador Y la neta compas Algo que me di cuenta Es de que Cuando vienes al baño Pues tú Entras Obviamente Entras pues A ciertas necesidades Obviamente Pero Hay una cosa Que Que acabo de descubrir De que Los Los moteles Están como que Huecas Las paredes Entonces Yo abrí esta ventana Y se escucha Lo que está haciendo La otra pareja Del otro cuarto Entonces pues Capté Un audio Ahí Pues Pues para adultos Y pues Sígueme en mi Instagram Si quieres escucharlo Son Sonidos pues Obviamente De pareja Que está teniendo Pues Su noche de pasión Y si lo quieres escuchar Si lo quieres Este Ver como se escucha Pues en este pedo Ahí sígueme En mi Instagram Y mandame el mensaje De hoy Mándame Pues el El audio De lo que De lo que Captaste Y pues ahí Ahí en mi Instagram Este Se los voy a enviar Ahí para que lo escuchen Para que vean Que pues No es pedo Y pues Todo el contenido Es real Así que pues Bueno compas Yo me despido Desde algún hotel De De Saltío Coahuila Y pues Nos vemos Compas Así que Puedes jugar Creo que las voces Se prenden Automáticas Pero creo que Tienes que Bueno Se prende Pues bueno Compas Vámonos Y pues Nos vemos Compas En otro Videaje Bien ¿Qué? ¿Qué? Tienes que